Hoy inauguramos una exposición notable. Nos habla de dos pueblos que habitan en regiones geográficamente muy distantes entre sí. Los saharauis del desierto del Sáhara, en África, y los comcat del desierto de Sonora, en México. Nos enseñan que hay formas de resistencia y hospitalidad diferentes y que conocerlas nos enriquece y nos transforma. Siempre hemos pensado que la cultura es el medio de conocernos. Es el medio de hacerle a la gente y conocer a la gente. Y es el medio mediante el cual podemos amarnos como personas y como seres humanos. Y cuando la humanidad y los seres humanos se aman de esa manera, creo que habrá más justicia y habrá más paz en el mundo. Ambas naciones, bajo el asedio del exterminio, que no puede contarse en pasado. Con Kaak y Saharauis del mismo lado de dos muros geográficamente lejanos, pero erigidos por la misma voracidad mega extractivista y colonial que al amparo de los estados está llevando al planeta al abismo. Los pueblos siempre se han movido, se están moviendo y se seguirán moviendo, le pese a quien le pese y construyanse los muros que se quieran construir.